Hola amigos de youtube soy yo carlos musical y el día de hoy les mostrare como editar el efecto del grupo de los temerarios un efecto del teclado yamaha de x7 que como ya lo mencione le usaron los temerarios y creo también grupo brindis no sé si haya habido otra agrupación que también lo haya ocupado pero creo que fue más chato con esos grupos bueno para el que no sepa que efecto de qué efecto estoy hablando es este bueno hoy les mostrare como hacerlo como editarlo pero lo vamos a editar en sus sucesores sus descendientes en el yamaha psr e363 y el psr e463 que de hecho este teclado es nuevo me lo compre hace poco pero bueno esto es lo que vamos a hacer para editar estos sonidos en este el que vamos a buscar de base es el 08 hype time hype time como quieran decir en función nos vamos a m volumen lo vamos a dejar en 100 ya sea que lo digiten acá o lo vayan buscando acá para más rápido digitenlo acá miren 100 bueno siguen apretando acá en función o depende como les aparezca de este teclado si no saben van en m volumen a la hora de editar esto le aprieten este y el de menos a la vez y se van para atrás ah bueno perdón ahí hubo un error pero bueno aquí estamos para atrás ahora en la voz dual vamos a usar el 068 air joyer aprietan y vamos a 080 para que se oiga el sonido deben apretar aquí dual una vez 080 en volumen en octava en 1 y en el chaurus en 030 el resultado es este bueno así se evita si tienen este teclado ahora si tienen este granotote aquí es más diferente nos vamos a este botón de botón de acá que es función y aquí con los botones de categoría nos vamos hasta m volumen bueno antes que nada ya se me olvidaba por poco la voz de base es el 015 de x modern es un piano bueno otra vez función una vez m volumen en 100 aquí le van ya saben digitando acá con categorías vamos adelante o atrás octava en 0 este en 64 reverberación en 035 chaurus 020 y lo demás bueno en cutoff 035 ya lo demás lo dejamos como está lo importante es aquí el cutoff 035 y pues les va a escuchar algo así para que se oiga la voz dual le ponen acá dual y la voz dual va a ser 091 air y joyer como el de acá arriba aquí lo que cambiamos fue el sonido de base que igual es un piano acá pero este es un piano eléctrico este también era pero tiene una diferencia en el sonido bueno con categorías ya saben en octava bueno en m volumen lo dejamos en 80 octava en 1 lo demás lo dejamos así reverberación 035 chaurus 30 y lo demás lo dejamos como está mira y lo que obtenemos es esto pues bueno así es como se editan en estos dos teclados o sea yo mostré la edición en ambos para por los que o sea los que tengan este teclado puedan editarlo aquí ya tengan ya tengan ya sepan más o menos como se edita acá y aquí también los que tengan este como se edita acá siendo sincero me gusta más en este teclado como se oye pero ahí es según la preferencia de uno bueno espero que este vídeo les haya gustado es el es la primera edición del año del año 2021 yo espero que les haya gustado que sea de utilidad pues bueno recuerden que si les gustó pueden darle like suscribirse y compartir me gustaría mucho que me apoyarán también les pido que me sigan en mis redes sociales que se las dejará aquí en la descripción y pues bueno eso fue todo muchas gracias y pues nos vemos en otro vídeo espero que tengan un feliz año 2021 hay que iniciar con todo soy carlos musical y nos vemos y échale primo y